Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, bienvenidos al canal Descubriendo Cantantes, Reaccionando a Cantantes. Este vídeo va a ser un poquito diferente porque quiero que me deis vuestra opinión, vuestra opinión sincera y vuestra opinión que vosotros creéis que puede ser o no. No sé las opiniones varias que puede haber respecto a este tema, pero sí que es verdad que me inquieta un poco este tema, la verdad, porque yo que soy una enamorada de Pedro Infante, me han informado de que realmente no murió cuando se dijo que murió. La historia yo la sé, lo que pasa que no sé si contarla porque a lo mejor puede sentar como una patada en los cataplines. Pero bueno, me comentaron, mira, la voy a lanzar y vosotros me ponéis en comentarios lo que realmente pensáis de esto y luego vamos a poner unos trocitos de imágenes, de acuerdo, de las dos personas en concreto que dicen ser que es la misma persona, pero que yo diría un 75% de que sí que puede ser, de acuerdo. Pero bueno, yo tengo la historia, vale, de que Pedro Infante se supone que murió en un accidente de avioneta. No encontraron restos de él, simplemente una esclava que él tenía puesta. Es algo parecido como también el caso de Jenny Rivera. Me inquieta bastante porque el hecho, ya dejando aparte lo de Jenny Rivera, os pongo como ejemplo a Jenny Rivera, de acuerdo, pero dejando aparte el tema, me inquieta bastante porque no aparecieron nada de los restos de Pedro Infante. Eso es lo que me inquieta. El caso es que se dice que Pedro Infante no murió en un accidente de avioneta. Pedro Infante lo intentaron asesinar, ¿vale? Porque se dice que se metió con la mujer de un político, vamos a decirlo así. Y claro, evidentemente por aquella época, pues si te metes con la mujer de un político, pues acabas un poquito mal, ¿no? Pues bueno, este político lo que hizo fue mandar a matar a Pedro Infante. Se dice que no lo llegaron a matar, porque los que fueron a matarlo, a ver, los matones, por decirlo de alguna manera, les tenían mucho cariño a Pedro Infante, ¿de acuerdo? Y por eso no lo llegaron a matar. ¿Qué pasó con él? Entre otros, lo estuvieron escondiendo por años. Uno de ellos fue Cantinflas, que lo escondió por una casa en las montañas, no sé por dónde, ¿de acuerdo? Eso fue la historia que yo más o menos tengo entendido, ¿vale? Y tengo entendido por la información que yo he sacado de internet. Cuidado, pero quiero que me deis vuestra opinión, ¿vale? Quiero que me deis vuestra opinión respecto a esto, ¿no? Porque siempre hemos reaccionado a Pedro Infante y yo estoy enamorada de Pedro Infante y ya sabéis que a mí me vuelve loca Pedro Infante. Pero sí que es cierto que se dice que murió exactamente en el 2000, ¿vale? Entonces, no sé qué pensáis vosotros del tema. Vamos a poner unos trocitos de vídeo, ¿de acuerdo? Y vosotros me decís qué os parece y qué pensáis respecto a esto, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a poner unos trocitos de vídeo. Como ya sabéis, vamos a poner trocitos chiquititos, ¿de acuerdo? Para que veáis un poquito de cada uno, ¿vale? Yo exactamente ya os digo, uno se hacía llamar Antonio Pedro y el que conocemos en el canal de toda la vida, entre comillas, de toda la vida, el que conozco yo hace cinco meses en el canal, ¿vale? Es Pedro Infante, ¿vale? Entonces, claro, me da mucha curiosidad el saber vuestra opinión y lo que pensáis respecto a este tema, ¿vale? Porque es algo que, no sé, que me llama mucho la atención, me llama mucho la atención. No sé, vamos a ver un trocito de Antonio Pedro. Primero, Antonio Pedro. Este se supone que es Antonio Pedro. Se supone que es Antonio Pedro. ¿Qué pensáis respecto a esto? Porque luego hay otros vídeos que he visto en internet que son muy heavy, ¿eh? Son muy heavy. La forma que tiene de caminar le afectó a la pierna por la polio y es que caminan igual. Y es que tienen, tenían las mismas cicatrices, tenían también los dos una placa que le tuvieron que poner en la cabeza. Los dos las tenían, ¿vale? Y claro, luego pienso y digo, a ver, es tan sencillo como exhumar los dos cuerpos, ¿vale? Y hacer la autopsia. Pero claro, también tengo entendido de que el ataúd de Pedro Infante, cuando lo enterraron, no había nadie. No había nadie dentro, evidentemente porque no se encontraron restos de él en el avión. Entonces, es algo que me produce mucha, no sé, mucha curiosidad. Vamos a seguir un poquito más. Viendo Antonio Pedro. En Arizona y Texas y por Luciana, siempre se vio la falta de estimación, es que dicen que es discriminación. Bueno, yo realmente no sé qué pensar. No sé qué pensar. Realmente es que no sé qué pensar. No sé qué pensar. Vamos a ver otro trocito de otra escena, o sea, de otra escena, de otra actuación, ¿vale? De Antonio Pedro, ¿vale? Y fijaros muy bien, fijaros muy bien cómo interactúa con las mujeres. Fijaos muy bien. Vale, vamos a seguir con otro trocito, ¿vale? De Antonio Pedro, como ya he comentado antes. Y quiero que veáis exactamente, a ver si lo puedo parar en el momento de que se le ve la cara perfectamente. Es un concierto a sus 75 años de edad. Este tal Antonio Pedro. Miradle ahí la cara. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Os pregunto a vosotros, porque se me hace, desde aquí, desde España, se me hace algo muy, 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 entre comillas, extraño, ¿no? Aquí nunca ha pasado esas cosas. O sea, aquí en España, te mueres, te mueres. Ya puede ser que te metas con una mujer, con una mujer de un político, que te metas con la mujer de un presidente, que te metas con quien sea, ¿no? O sea, te quiero decir, esas cosas aquí no se estilan, ¿no? Afortunadamente, afortunadamente, ¿no? Pero, ¿qué pensáis sobre la cara? Evidentemente no se escucha mucho, porque hay mucho barullo de gente y hay muchas cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que quiero que fijéis en los gestos, ¿vale? En los gestos. Porque los que sabéis y los que amáis a Pedro Infante, yo, por ejemplo, que yo lo conozco hace cinco meses, ¿vale? ¿Para qué mentiros? Que lo presenté en el canal. Yo tengo algo ahí que me dice que sí que es. Me dice que sí que es. Pero no lo sé. Es que es inquietante todo lo que rodea la vida de, en este caso, de Antonio Pedro, ¿no? De Antonio Pedro, porque ahora mismo es el que estamos viendo, ¿no? Pero si ese, si fuera el mismo, es que no lo sabemos al 100%. Y quien lo sepa, por favor, que lo diga, que lo cerciore y que mande documentos y que diga, pues sí, que eran los mismos. Pero lo sabemos al 100%. Lo sabemos al 100%. Sí, tenía las mismas cicatrices, tenía la misma placa en la cabeza de haberse caído. Tenía, o sea, todo. Todo, tenía todo lo mismo. La manera de cojear por la polio que le cogió en la pierna. Todo lo tenía igual. Pero eso también puede ser casualidades. Digo, ¿eh? Digo, no lo sé. Pueden ser casualidades también. No me digáis que no tiene la misma cara, por el amor de Dios. No me digáis que no tiene la misma cara. Es impresionante, de verdad. O sea, yo sé que, o sea, yo sé que, y ya siempre os digo que las comparaciones, mami, no me molan un pelo. O sea, no me molan nada. De hecho, a mí me comparan con gente que ni conozco. Pero me da igual, o sea, me da igual. Pero Sheila Carrasco, española, yo soy la única que hay. Yo soy la única que hay. Soy yo. Pero es que la duda es que hay un Antonio Pedro y un Pedro Infante. Que son diferentes, se supone. Es que mirarle la cara, por el amor de Dios. A ver, el gesto de la cara, la forma de reírse, cómo actúa, cómo interpreta, me recuerda muchísimo, me recuerda muchísimo a Pedro Infante. Muchísimo, vamos, tiene todo, tiene todo. Pero claro, la duda sigue ahí. Vamos a mirar ahora un poquito, vamos a mirar ahora un poquito de Pedro Infante. Vamos a mirar, ¿vale? Ahora estábamos viendo Antonio Pedro y ahora vamos a mirar un poquito de Pedro Infante. Ahora mismo, bueno, ya estoy aquí de vuelta. A ver, he encontrado este poquito, ¿vale? Bueno, este poquito es de una película, ¿vale? De Pedro Infante, que sale él cantando. Pero quiero que os fijéis muy bien en lo que es en el rostro, ¿de acuerdo? Quiero que os fijéis muy bien y cómo interactúa. Yo sé que sabéis cómo él actuaba y cómo él era y cómo él lo hacía todo, ¿no? Pero quiero que os fijéis muy, 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 muy bien detenidamente. Dices que me estoy muriendo porque no te puedo ver. Miradle la cara. ¿Qué pensáis vosotros respecto a esto? Es que tiene el mismo juego de todo. O sea, es que es todo. O sea, si lo veis, los gestos, la cara, los ojos, la forma de reírse, es que es todo. Es que es idéntico. Con esto, ojo, cuidado, no quiero decir de que sea el mismo, ¿eh? Cuidado. Estoy diciendo que los dos que hemos visto, ¿vale? Son idénticos, pero claro, no sabemos si es el mismo. No lo sabemos. Para mi gusto, tienen un 75% de que son muy parecidos. Para mi gusto. Claro, han pasado años, porque evidentemente aquí está muy jovencito y luego las otras imágenes lo hemos visto más mayor, evidentemente. ¿Vale? Han pasado años, pero ya simplemente con los gestos de la cara y con cómo actuaba y demás. Y cómo las mujeres, con las mujeres, cómo las trataba y demás. No te hagas más ilusiones, primero me has de agarrar, vale más pagar en mano que ver un ciento volar. Anda, fíjate. Este no será el trío Calavera también. El trío Calavera. Bueno, no estamos aquí para hablar de trío Calavera y sí, eso no es el trío Calavera. Quiero que me dejéis en comentarios, por favor, qué es esto que estamos viendo, qué es a vosotros la impresión que os da, ¿vale? Dejarme en comentarios lo que vosotros pensáis de esto. A ver qué os parece este trocito de vídeo que he encontrado. Mirar qué cara, por el amor de Dios. Si es que yo creo que más guapo no podía ser. Más guapo no podía ser, ¿por qué no? Porque ya no podía ser más guapo, porque ya no podía ser más guapo. Tenía de todo este hombre, este hombre tenía de todo. Tenía de todo. Me voy, me voy de madre y me voy de madre. Porque es que me encanta, me encanta, Pedro Infante, me encanta, me encanta. Es expresivo, como veis, es un galán. Es un, es un, es que lo tenía todo, lo tenía todo. Con las mujeres, con todo, ¿no? O sea, con todo, era todo, era todo. O sea, pero seguimos con el mismo tema. Cuidado, que me voy, que me voy de madre. Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla. Y que conste en esta carta que acabamos de un jalón. No me escribite. Y mis cartas anteriores, no sé si las recibite. Mirar qué cara. Mirar qué cara. Mirar qué cara, por el amor de Dios. Ahora voy a hacer una comparación, que a lo mejor, a lo mejor me cuesta, me cuesta un poquito hacerlo, de acuerdo, pero la magia de los vídeos, que no cuesta nada hacerlos, ¿verdad? Porque no cuesta nada hacerlos, voy a poner una imagen, ¿vale? Aquí al ladito, aquí abajo, ¿vale? De Antonio Pedro. Y vamos a mirar un poquito, ¿vale? Esta imagen, a ver si lo pillo un poquito mejor, ¿vale? Que no haga esa mueca. Y a ver si lo pillo mejor, ¿vale? Y voy a poner aquí otra imagen de cerca de Antonio, de Antonio Pedro. Bueno, pues mirar, lo he encontrado mucho mejor. He encontrado mucho mejor. Se supone que este es Antonio Pedro y este es Pedro Infante, evidentemente. ¿Qué pensáis, chicos? ¿Qué pensáis? Porque yo soy la primera que no vivo con esto. No puedo vivir con esto. Esto. ¿Qué pensáis? Es que no tengo palabras. No tengo palabras. Yo sé que a lo mejor este vídeo va a levantar, a lo mejor, ampollas a alguien, o le va a gustar a alguien, o no va a gustar, o no sé. Me da lo mismo, ¿vale? Es mi canal y tenía esta curiosidad y necesitaba el saber realmente, que yo creo que no lo vamos a saber nunca del todo al 100%, ¿de acuerdo? No lo vamos a saber nunca. Pero sí que es verdad que, bueno, pues con este vídeo espero un poco quitarme un poco esas dudas que yo tengo, ¿no? Que me llevan a ir recomiendo un poco, ¿verdad? La existencia, y quiero que me digáis a ver qué os parece a vosotros, ¿qué os parece a vosotros? Porque es que realmente, es que, es que, vamos a ver, es que, es que es aluciflipante, es aluciflipante, míralo, míralo, es aluciflipante. Chao. Es impresionante, impresionante. De verdad os lo digo, o sea, es que es, vamos, brutal. Y estamos solos, solos unos para el otro, solos porque estamos locos, tanta felicidad y aún sentimos que estamos solos, solos unos para el otro, solos porque estamos locos, tanta felicidad. Pues yo no sé qué pensar realmente. Yo quiero que me ayudéis con esto vosotros, quiero que me ayudéis, quiero que me ayudéis, pero no por nada, sino por saber algo más, sino por saber algo más de él. Porque, como ya sabéis, yo soy muy alcahueta y a mí me gusta mucho descubrir cosas y analizar cosas y mirar cosas y todo, y todo lo que sea relacionado con la música, con la canción, con todo, ¿no? O sea, con todo. Y yo quiero que me ayudéis en esto, quiero que me ayudéis en esto y que comentéis vuestras impresiones de lo que es esto, ¿no? Y si es posible esto que hemos estado viendo, ¿no? Es posible. Es posible esto. ¿Qué pasó con Pedro Infante? ¿Qué pasó con Antonio Pedro? Pero necesito vuestra ayuda. Necesito vuestra ayuda porque lo quiero saber. Lo quiero saber. Sé que no ha sido un vídeo muy típico de los míos que haga yo, ¿de acuerdo? Pero para eso está el canal, para solventar todas las dudas, ¿no? Que pueda tener yo, que pueda tener cualquier persona, ¿no? O sea, no sé. Quiero que me ayudéis y que me dejéis en comentarios qué os parece esta, entre comillas, descabellada historia de Pedro Infante y Antonio Pedro. ¿Pensáis que es el mismo? ¿Pensáis que es otra persona? No voy a poner más imágenes porque yo creo que ya con las imágenes que he puesto, estas últimas, yo creo que ya tenéis como que para compararlos, ¿no? De cierta manera. Sé que vosotros sabéis más del tema que yo, evidentemente, porque vosotros estáis allí al otro lado y lo habéis vivido. Algunos de vosotros que estáis viendo este vídeo lo ha vivido, lo ha vivido, evidentemente. Pero yo no. Entonces me gustaría que me ayudaráis en ese sentido, ¿no? Que me ayudaráis a conseguir más información de esto, ¿no? A investigar un poco más de esto. Quiero saber más cosas de este tema. Pero vamos, que no vamos a dejar de reaccionar a Pedro Infante. Vamos, ni de coña. Porque Pedro Infante, vamos, para mí es... Ha sido, vamos, ha sido y es un... Vamos, no tiene explicación ninguna. No tiene explicación ninguna. Pedro Infante, para mí. O sea, es lo más, es lo máximo. En su tiempo era lo máximo. O sea, era lo máximo. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ni reacción, ni descubriendo. Bueno, podríamos llamar descubriendo... Descubriendo Antonio Pedro. Descubriendo Antonio Pedro, sí. Así lo podríamos llamar, fíjate. Descubriendo Antonio Pedro, sí. Pero quiero que me dejéis en comentarios, por favor, qué os ha parecido. Y sobre todo, vuestras opiniones. Si lo ha vivido alguien. Si alguien lo ha vivido de cerca, si alguien que está, que ha salido en esos vídeos que he puesto, si hay alguien que salga con Antonio Pedro en ese vídeo que he puesto, en los trocitos de vídeo y demás, por favor, por favor, decirme algo. Que no puedo vivir con esta incertidumbre. No puedo vivir. No puedo vivir. Pues nada, chicos. Hasta aquí el descubrimiento de Antonio Pedro. Bye. Antonio Pedro, ¿cómo se diría? Antonio Pedro barra Pedro Infante. Vamos a decirlo así, ¿vale? Porque no sé si es el mismo o no. No pongo la mano en el fuego porque no lo sé. Así que no lo sé. Os dejo para vosotros que me lo describáis, que me lo descubráis, por favor. Y que me quitéis esas dudas que tengo, ¿de acuerdo? Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Que sepáis que estoy en España, que estoy en Zaragoza. Un besazo muy grande desde Zaragoza. Los quiero. Gracias.